vamos a ver, vamos a ver, hacer pito pito gorgonito y acertais a la primera ¿por qué? porque si este por supuesto ¿cómo? la derecha por favor, nada más así se llama mi gatito, oreo holacitas que tal como estáis? pero que bien hoy vamos a ver las diferencias entre un logo real y un logo ficticio o sea, tenemos que averiguar qué logo es el real y cuál no yo diría que es el de la derecha porque esto de aquí no me suena derecha el logo correcto está a la derecha hemos acertado bueno, el primero, bien a ver el siguiente espérate, para, para, para el logo de la derecha el correcto está a la izquierda izquierda, es el de la izquierda bien, eso es un detalle extra, el logo de la izquierda es el correcto el de la izquierda, es el de la izquierda el que tiene el puntito en la i, el de la izquierda es el de la izquierda, ya está, aquí no hace falta pensar el color correcto es rojo, azul, amarillo y verde exacto el que tiene las primeras letras en amarillo y las otras en rojo vamos a ver cuál es la respuesta correcta vamos a ver vamos a ver este el de la izquierda ¿sabes por qué lo sé? aparte porque lo he visto por millones de sitios aparte también porque el de la derecha no pega mucho el de dos flechas por dos lados sino también porque no sé dónde lo vi que la flecha está así porque hay productos de la A a la Z o sea, es todo el abecedario tenemos productos de la A a la Z como diciendo, tenemos de todo ya verás ya verás cómo es el de la derecha derecha, derecha ese es un detalle extra el logo de la izquierda es el correcto ¿reconoces el logo de Crayola? no lo conozco pero yo me lo voy a inventar, ¿vale? creo que es el de la A derecha ¿por qué? por decir algo sigamos adelante y comprobemos tu conocimiento en las marcas el de la izquierda ¿puedes encontrar el logo correcto de Tommy Hilfiger? el de la izquierda ¿por qué? porque el color rojo me suena un montón el de la... no son iguales lo que cambia es la letra que el de la izquierda está en negrita y el de la derecha está más... no, el de la derecha punto, no hay más pensaba que el cambio estaba aquí en la cola los cocodrilos son idénticos derecha o izquierda derecha porque a mí los puntos esos ahí no me suenan para nada es el de la derecha el correcto es el derecho aunque me suena el de la izquierda pero es el de la derecha ¿por qué? no lo sé el logo derecho es el correcto el de la derecha parece ser por supuesto que puedes es este si puedes yo pensaba que era el de la derecha que estaba el carrito o sea que ¿por qué vengares así? probablemente reconozcas el logo de H&M ¿correcto? ¿es el de la izquierda? aunque claro espérate el de la derecha yo creo que es el de la izquierda déjame en los comentarios ¿cuál piensas tú? rápido antes de que izquierda en la derecha es el de la derecha como que está saltando Puma representa que está saltando la palabra te has quedado flipando ¿eh? ¡Oh my God! ¡Wow! te has quedado flipando ahora es cuando es el de la izquierda y queda aquí fatal ¿sabes? pero sí es el de la derecha porque representa que el Puma al ser ágil salta toda la palabra esta ¿eh? ¿cuál de estos logos de Banana Republic existe realmente? hombre tendría que ser el primero porque tiene aquí el platanito ¿sabes? llaman la atención ahí está vemos a Guess ¿cuál crees que es? ¿el de la derecha? a ver vamos a hacer un juego Pito Pito Gorgorito ¿dónde vas tú? tan bonita a la E verdadera Pimpam fuera ¡el de la izquierda! ¡el de la izquierda! ¡el de la izquierda! ¿qué? el juego ya sabéis chicos cuando hagáis un examen hacer Pito Pito Gorgorito y acertáis a la primera cuando hagáis un examen hacer Pito Pito Gorgorito y acertáis a la primera aunque claro ahora que lo piensas el juego si tú espérate este juego o sea cuando haces el juego de Pito Pito Gorgorito la respuesta está en el mismo sitio donde has empezado por ejemplo por ejemplo mira empiezo aquí Pito Pito Gorgorito ¿dónde vas? tambón y a la E verdad Pimpam fuera ¿ves? acabas en el mismo sitio no tiene sentido puedes decir de Tom Ford izquierda o derecha aquí no voy a hacer el juego porque a ver yo sé que la canción sigue pero no me acuerdo entonces pues mira derecha derecha Hermes va el de la derecha nos decantamos por el de la derecha bien 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 este este sí que lo he visto yo en la tienda de deportes ah ya sé dónde está la diferencia te voy a dejar 5 segundos no le voy a dar play porque si no te va a decir la respuesta pero te voy a dejar 5 segundos para que la veas yo ya la he visto exacto está aquí la diferencia si te fijas la cabeza estas dos están rectas así y esta está recta y esta está así para atrás es el de la izquierda las siluetas de dos personas no deben ser idénticas por eso el logo ¿cómo que no? es el de la izquierda ah claro ya lo he pillado vale 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 ya lo he ya lo he entendido cuando ha dicho las dos siluetas de la gente no son idénticas como diciendo todo el mundo no es igual que aunque seamos diferentes podemos estar unidos que bonito a ver el de la izquierda es que en la derecha lo veo como muy demasiadas puntas en la izquierda es correcto imagino que es porque la estrella si te fijas tiene cinco puntas vale para que no lo sepa converse es una marca de bamba que la estrella es la de cinco puntas porque un pie tiene cinco dedos esta marca si que no la conozco así que no se cual vamos a a decir una al azar ¿de acuerdo? el de la izquierda el de la izquierda es el correcto el de la izquierda dirás ¿por qué? porque si este por supuesto ¿cómo? ¿el de la derecha? ¿tú qué es? ¿esta imagen cuál es? me estoy liando espérate es esto de aquí ¿de acuerdo? esta zapatilla de aquí es la de la cuando se trata de Target ¿verdad? ¿derecha? diría que es la derecha correctas de círculo son estas yo creo que por eso acierto ciertas cosas porque por aleatoriamente digo esa mismo hombre esta la derecha esta no la puedo fallar esta es el de la derecha el derecho es el correcto ¿y si es el de la derecha y en realidad no la ¿eh? es que a ver la cara norte ¿izquierda? el logo correcto debe tener tres arcos sigamos adelante y revisemos el logotipo ostras este se me lía es que me lía un montón este logo ¿cuál es tu elección? izquierda es el de la izquierda hemos aceptado ¿puedes reconocer a Ford? ¿el de la izquierda o el de la derecha? no te voy a poner segundo porque es muy sencillo yo ya lo sé el de la izquierda es el correcto déjame en los comentarios si quieres que hagamos el juego este de los logos pero en este canal ¿eh? en este canal ya que hemos hecho este vídeo de los logos pues haremos el juego de los logos en este canal ¿vale? y haré y subiré el resumen en el canal secundario que si no todavía no lo has visto te lo dejo por aquí arriba ¿de acuerdo? en el canal secundario para que le eches un pistacito ¿cuántas botellas de agua tienes? esto que me lo acabo de terminar esto que todavía me queda un poquito de agua ¿puedes reconocer el logo de galletas Oreo? ¿las favoritas de todo? derecha la derecha por favor nada más así se llama mi gatito Oreo es tan mono es tan mono este por supuesto Oreito como fallemos esta como fallemos esta la plataforma nos echa izquierda el play está al revés izquierda probablemente veas este logo todos los días es el primero a ver los dos de abajo no son ¿vale? el primero yo diría que ostras es que uno creo que es el antiguo y otro es el moderno el 2 nos decantamos nos decantamos por el número 2 por el 2 número 3 la tercera opción es la correcta y eso que este nivel es más difícil el logo original de Sephora el 1 el logo 3 es el correcto no era el 3 por aquí te voy a dejar la lista de reproducción el vídeo más popular según la gente te puedes suscribir ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? el 2 no 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 no